En el conjunto del Estado afirmo una vez más que no se hicieron, no fue por esta organización, fue porque no estaba en la estrategia de otros, más allá de las falsedades e intoxicaciones que hemos conocido a través de determinados medios de comunicación que se han vertido en las últimas semanas. No era un problema de siglas, nunca fue un problema de siglas. Pero hay un hecho incuestionable y es que desde que aparece Podemos en el escenario político se produce un trasvase de voto que podía votar o haber votado a Izquierda Unida o candidaturas de Unidad Popular y que se mueve en el entorno de Podemos o hacia Podemos para ser más precisos. Hay muchas opiniones en la organización, lo han escuchado estos oídos. Hay opiniones de que no leímos bien el momento político, hay opiniones de que no nos refundamos, de que éramos conformistas con un 10 o un 15 por ciento. Hoy, ¿cuánto firmábamos? Un 10 o un 15 por ciento.